Bueno, ahora nos vamos a meter con el tema de la Nata. Tenemos el comunicado, porque fue hoy a la tarde, lo sacó del Hospital Italiano, obviamente el Vita, la mujer de Jorge, también lo publicó en sus redes sociales, ahí está firmado por el coordinador de terapia intensiva y por el jefe de unidad de terapia intensiva, lo habrán escuchado todo el día esto, pero tenemos algunas novedades para agregar a la información que hay. Ahora vamos a contar. Dice el paciente Jorge Ernesto Lanata, se ha internado en la terapia intensiva del Hospital Italiano de Buenos Aires, actualmente se encuentra cursando una infección urinaria con tratamiento antibiótico adecuado, paciente en buen estado general, estable, en asistencia ventiladora mecánica, esto es lo más importante, porque obviamente lo que marca la asistencia ventilatoria mecánica, porque todos se quedaron en paciente estable, no sé qué, buen estado general. Si vos estás enchufado a una máquina para respirar, es porque no podés respirar por tus propios medios. O sea, no deja de estar delicado el querido Jorge. Hemodinámicamente compensado, con leve deterioro de la función renal, sin requerimiento de soporte artificial, ahí sí es una parte importante, y sin otras alteraciones orgánicas asociadas, se encuentra en proceso de descomplejización. Esto es lo que dice el hospital italiano. Vamos a ver algunas notas que hicimos con sus compañeros, y ahora Sanina va a contar novedades de último momento, de recién, ¿no? De recién. Son de recién. ¿A quién tenemos primero? Vamos a escuchar a Nico Wignacki. Te pregunto por un tema mucho más importante, la salud de Jorge. Está mal por lo que contaba hoy Ángel al aire, ¿no? A ver, no lo podría explicar yo de acuerdo a la medicina. Bien no está porque estaría fuera de la internación, pero bueno, hay que... Creo que los médicos son optimistas. La verdad que no quisiera opinar de eso. Hoy Marina Calabró contaba que es un tipo que no acepta consejos. Ustedes, que lo conocen, lo habrán visto, no cuidarse y poco le podías decir. Yo creo que acepta consejos. Respecto a la salud de él, bueno, se le complicó por un montón de factores y no es para nada alguien cerrado, ¿no? Yo creo que sí acepta consejos. Después de que lo que tiene que ver con la salud que los haya tomado o no, me parece que es algo que quizás él es consciente, por ejemplo, del cigarrillo, que obviamente es perjudicial, y si no lo dejó, por algo es. No es por no aceptar el consejo. Me parece a mí, ¿no? ¿Nunca le dijiste a Jorge, che, Jorge, la gran pucha, esas cosas que tal vez como compañero de laburo te nacen? Es ser, es probable, sí. Sí, sí. Una relación con él hermosa. ¿Mantenés así charlas con él, a ver cómo está ahí eso? Lo vi por última vez en el verano en Uruguay, con mi familia, pero es un amigo, saco personal. Te quería consultar por Jorge Lanata, que, bueno, está internado ya hace un mes, ayer Ángel contaba un poco algunas cosas. Es un momento difícil de cabo, pero un poco lo que es Jorge para el periodismo, digo, en general, qué significa para vos, más allá de las ideas, del laburo en sí, ¿no?, de lo que es el periodismo. Yo le decía a Ángel, Lanata es un antes y un después en el periodismo. Yo soy de los que creció leyendo Página 12, que Jorge hizo con 20, no sé cuántos años. El tipo tiene algo que no tenemos la enorme mayoría, que es una mirada lateral, la creatividad, el mirar distinto, el pensar distinto, el ser arriesgado. Lanata es un tipo que, en su biografía él lo cuenta, el tipo se manda, nosotros tenemos muchas precauciones, no, esto no conviene, aquello sí conviene. Hizo, hizo escuela con el diario, con la revista, con la tele. Realmente fue distinta desde que llegó Lanata. Es un tipo de riesgo, ¿no? Un tipo de riesgo. El tipo, digo, hacía una escenora, bueno, le entregaban 12 minutos tarde de su programa en América y el tipo se quedaba 12 minutos en silencio leyendo un libro. O sea, los productores sufrían, medía, y todo el mundo hablaba de esto. Él hizo un gran programa de entrevistas que llamaba algo de la luna, no me acuerdo qué, y empezó a preguntar distinto a lo que preguntábamos todos. Es un tipo distinto. Yo le robé una frase a él que le escuché una vez en algún reportaje y él dijo... A ver si es la misma que tengo pensada. Él dijo, cuando más fui yo, más feliz fui. Lo cual es diciendo que de muchos se espera que hagan alguna cosa. Entonces vos, muchas veces respondés a lo que esperan de vos, que seas un tipo serio, inteligente, que sea... Y la gata dijo, cuando más fui yo, más feliz fui. Y me pareció, yo dije, una epifanía lo que dijo él. Yo lo fui a ver a la revista cuando él en el Maipo hizo revista, que aparecía, vos veías un contraluz y parecía como que tuviera pluma. Y lo mataron en aquel momento. Y el tipo hacía... Sí, lo mataron, ayer lo decían. Lo mataron. Hicieron, hizo un monólogo, hacía un monólogo, recuerdo cuando lo fui a ver. Y digo, este tipo se animó, se dio el gusto, tenía ganas, quiso hacerlo, tenía deseo. Bueno, si yo tuviera que decirlo, yo lo que lo pienso, era un tipo deseante en permanencia. El deseo para que Jorge esté bien, obviamente, después de esta intervención, me imagino. El deseo para escucharlo otra vez en la radio, para verlo en la tele, para disentir, muchas veces, como me ha pasado. El deseo de volver a verlo, de ir a la casa, a tomar un té, hacerle una nota y escuchar que el tipo te habla de pintura, tiene una pinacoteca hermosa y con una pasión. Bueno, el deseo que se ponga bien, que esté bien pronto. Primero, gracias por la amabilidad. Dos veces en la semana, se agradece mucho por este momento. No, queríamos preguntarte, Edu, hace un mes más o menos que no estás haciendo el pase con Jorge, que está pasando un momento difícil, la verdad que hablamos con muchos colegas hoy y hay una preocupación, Ángel hablaba un poco y contaba y es, dan ganas de verlo bien, por supuesto. Primero que nada, saber, digo, no si sabes algo, porque no se trata de información, cómo está vos, digo, con un compañero así que hacen el pase tantas veces, que hay una empatía linda y eso. No, hay un cariño, hay una relación, con él, con su mujer, y bueno, nada, esperando que mejore, tengo entendido que hace un rato salió un comunicado contando acerca de una pequeña infección y qué sé yo, yo creo que va a estar bien, va a estar todo bien, ojalá, ojalá que esté todo bien. Sí, hablamos con sus compañeros ayer y viste tantas veces, la verdad que es un Highlander, Jorge, físico privilegiado, pero bueno, la preocupación siempre está, la salud es lo más importante. Salió de tantas veces, no va a salir de esta. ¿Qué significa Jorge para el periodismo? Así, yo sé que es un montón, pero digo, en líneas generales. Y es lo más, Jorge, Jorge ha destapado tantas ollas de corrupción kirchnerista en el país que la verdad que este país le debe a sus investigaciones mucho, un grande, un grande, un grande. Seferino Reato decía el otro día que como irrumpió en la manera de escribir, digo, esta cosa de la creatividad, hoy, no, el tema de arriesgarse y hacer cosas distintas, eso es lo que más se valora por ahí de su generación. Sí, claro, obviamente, una forma de escribir y de decir. Y de decir. Y de decir, claramente. No solamente escribiendo en Página 12 y otros medios, sino haciendo periodismo radial y televisivo. Y tiene una forma de decir muy particular. Yo que tengo la suerte de hacer pases hace dos años y medio, para mí es un placer. Se divierte con vos. Mucho, mucho. Y yo con él. Y vos con él. Y yo con él. Y yo con él. Mucho, mucho. ¿Tratás de, cómo haces esta cosa del cariño que hay? ¿De estar al tanto más o menos de cómo está? ¿O tratás de ser más prudente y esperar? Porque a veces, bueno, tenés conexión con la familia. Me escribo con Albita una vez por semana, dos veces por semana. Sí, exactamente. Bueno, ahí estaban varios compañeros que lo quieren. Aclaro que algunas notas como la de Buñazqui la hicimos anoche, obviamente, los pacientes van evolucionando. Obvio, va cambiando todo. Al minuto, la de Feynman sí era después del comunicado. Ahora, Yalina, tiene novedades de recién. Sí, más alentadoras. Hoy está mucho mejor que ayer. El estado sigue siendo delicado. Están buscando extubarlo, lógicamente, para que no se cumplan los famosos 10 días. Hoy le sacaron la sedación, respondió bien. Cuando te sacan la sedación, quiere decir que estás despierto, pero no es que estás consciente. Hasta que se va el efecto de esa sedación que venís teniendo hace tantos días. Te sacan la sedación para ver cómo reacciona el paciente, a ver si puede estar bien. Hasta ahora reaccionó perfecto. Sigue dormidito, o sea, como somnoliente. No es que habla, Está intubado, pero está, lo que se dice, clínicamente despierto. Se dan cuenta que está respondiendo bien porque se mueve, o sea, se mueve. No es que está quieto. Y tampoco, hay muchos pacientes que cuando los, se va a sacar la sedación, quieren arrancarse el tubo, está sereno, está tranquilo. Esto es un paso adelante a que su cuerpo... Un mínimo paso adelante. Mínimo, pero para la familia en este momento. Es alentador. De eso quería hablar mucho porque todos habrán pasado por una terapia intensiva. Parte más difícil es para la familia, ¿no? Sí. El paciente está sedado, está dormido. De hecho, la nota que pasamos la otra vez hablaba de eso, que había tenido un buen sueño cuando estaba inconsciente, farmacológicamente, que había soñado cosas muy reales y buenas, casi todas, pero la peor parte para la familia. Estás en el 7.